Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por venir. Esta es la tercera marcha de Orgullo Salto. Bueno, la venimos haciendo, como dije, hace tres años y siempre a pulmón y con la compañía de artistas disidentes y siempre para seguir visibilizando que en nuestro pueblo, nosotras, las maricas, las trabas y demás disidencias, caminamos las calles de nuestra ciudad. Escúchame, ¿esto se vio interrumpido por la pandemia? No, el año pasado justo pudimos hacerlo porque fue cuando bajaron los casos, digamos, y vino bastante gente, seguimos protocolo, estaban todos en su burbuja, pero sí, la verdad que vienen siendo dos años geniales y espero que hoy también la pase toda la gente bien. Seguro, bueno, convengamos que estos días de mucho calor también acompañan, la temperatura acompaña a este tipo de eventos. Contanos, bueno, quiénes te acompañan, quiénes participan, quiénes son también los que te acompañan en estos días, año tras año. Perfecto, bueno, la convocatoria para Orgullo Salto siempre está abierta, o sea, nos pueden encontrar en las redes como Orgullo Salto, Romy es parte de la organización. Y acá tenemos a la Britney Argentina, que es una artista de Buenos Aires, que va a hacer un show también más tarde. Y bueno, eso, siempre son todas artistas disidentes los que van a estar en el escenario cantando, bailando, etc. Bueno, ¿me querés contar un poquito de qué se trata el show y un poquito cuál es tu presentación? El show está basado en el tour de Britney Spears, el que es el Circus Tour. Así que es un enganchado de temas compilado de ese show. Y me decía él que no sos de nuestra ciudad, ¿de dónde venís? Vengo de provincia de Buenos Aires, estoy en General San Martín. ¿Y venís siempre? ¿Es la primera vez que venís a Salto? Es la primera vez, es la primera vez, es re lindo, la verdad, re lindo. Bueno, y estás hace un ratito, ¿pudiste recorrer nuestra ciudad? Recorrí muy poco, ahora cuando tengamos la caminata vamos a recorrer un montón. Ok, ok, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias y obviamente vamos a ir recorriendo porque esto hasta qué hora se estira. Y se va a estirar, es hasta las 8, pero con el calor y todo lo que pasa va a ser hasta las 9, 9 y algo, así que vamos a estar marchando hasta la plaza, vamos a leer un manifiesto en el cual vamos a exponer todo lo que como comunidad LGBTQ+, estamos pidiendo por los derechos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Música Como caramelito, bésame corazón Bésame suavecito, bésame el taxi, de mi corazoncito No me hagas tú, ni de mal Bésame, cariñito Bueno, bueno